Sabes que te adoro con loca pasión Desde que te vi te metiste en mi vida Y te llevo siempre en mi corazón Como Cristo lleva su corona de espinas Y porque te quiero, cosita divina Hasta el mismo infierno iría por tu amor No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Dime ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Un ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor K nuestros videos Yo quiero entregarte tantas cosas Y queremos ver